Cuando me preguntaban, ¿cómo sería el hombre ideal para mí? ¿Con el que soñaba y quisiera compartir toda mi vida? No respondía nada, porque sentía que iba a responder cosas tan cursis o casi tan imposibles que iba a parecer que estaba hablando de un príncipe, que mis amigos y todos se iban a burlar de mí y me iban a decir que esos hombres no existen. Pero lo que ustedes no saben es que mi príncipe sí existe y la vida ya me lo presentó. Déjenme contarles sobre él. Es un muchacho nacido en Los Ángeles, California, el 5 de febrero de 1993. Exactamente hoy está cumpliendo sus 23 años. 23 años que la vida tiene el honor y la dicha de tener una de las cosas más hermosas de este mundo. Pero bueno, bueno, vamos a empezar desde el principio y con más detalle. Físicamente tiene un cuerpazo. Uff, la verdad es que yo me muero por él. ¿Verdad que sí? Está que te mueres. Pero espérate, no me vas a creer que antes estaba gordito. Mira, o sea, casi ni yo me lo creo cuando me enteré. La verdad es que su vida actualmente ha dado un giro de 360 grados y estoy muy orgulloso de él. El cambio que ha dado ha sido totalmente radical. Cada vez está más guapísimo. Actualmente es coach en varios gimnasios, aparte de que es el mejor instructor de zumba de la ciudad de Reno. Aunque yo diría que también es de los mejores de todo Nevada, porque es increíble. Sin duda alguna, él robó mi corazón completamente. Tiene una sonrisa que te mueres. Unos labios que todos quisieran besar. ¿O me vas a decir que no se te antojan? Unas nalgas que... Uff, de envidia. ¿O me vas a decir que no? Pero la verdad, eso no es todo. Lo físico no es lo más importante. Lo más importante y lo más increíble de él es su forma de ser, que es lo que me terminó de enamorar completamente cuando lo conocí. Aparte de que es un excelente bailarín, también es un excelente rapero. Es una persona humilde, es respetuoso, es extremadamente responsable en su trabajo, es honesto, es sincero, es un increíble y buen hijo, aparte de que es un gran amigo. Pero a la vez, es muy loco, es súper divertido, es amigable, es realmente cariñoso. Aparte de que es extremadamente lindo. Tiene una risa súper crazy, que la verdad me encanta. Todo de él me encanta, por eso lo admiro tanto. Lo admiro porque es muy trabajador y ama realmente su trabajo. Eso es lo importante, que ama su trabajo. Y quiere ayudar a los demás para demostrarles que sí pueden lograr sus metas y vencer la obesidad. Es una gran suerte que él se haya interesado en mí y que haya querido conocerme. La verdad es que es un orgullo para mí tener un novio tan increíble y tan espectacular. Cuando él me dijo que sí, la verdad es que casi lloré. Bueno, sí lloré. Porque es tanta la felicidad de estar junto a él cada momento que la verdad yo le agradezco a Dios y a la vida por darme este regalote. Este regalo que nunca me habría imaginado. Ya no quiero más regalos en la vida. Lo único que quiero es estar siempre con él y hacerlo muy feliz. Pero bueno, te preguntarás quién es este increíble muchacho, ¿no? Ni tan siquiera te he dicho su nombre. Pues su nombre es Daniel Márquez. Mejor conocido como Dan o en el gimnasio como Zumba Dan. Pues déjame decirte que ya está apartado. Y yo no lo dejo por nada del mundo. Él es Dan. Un muchacho increíble. Una persona maravillosa. Un gran amigo. Un ejemplo de un excelente hijo. Y sobre todo, el mejor novio del mundo. ¡Sí, sí! ¡Amá! ¡Amá! ¡Eso es mi mamá! Te amo con toda mi alma. ¡Feliz cumpleaños, baby!